Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿cómo están? Los Estados Unidos tuvieron un gran debate sobre el estado de los videojuegos desde los años noventas. Desde Doom, un shooter, desde una primera perspectiva, hasta Mortal Kombat, este juego de peleas, este debate sobre los videojuegos y el estado de los videojuegos es algo controversial en todas las partes en todos los años dentro de mi propio país. Y por cierto chicos, cuando Donald Trump estaba en la Casa Blanca, él también tenía un estado de pánico en contra de los videojuegos. Y por cierto chicos, hay varios videos en todas las partes de este mensaje de las partes violentas de los videojuegos como un argumento en contra de los videojuegos en la Casa Blanca en la página oficial de YouTube si no me equivoco. Pero para este video, no hablamos de Estados Unidos para nada, sino México, nuestro vecino más abajo de los Estados Unidos. Videojuegos de Nintendo no debe ser visco por niños. Se ha usado para acuestar AMLO. Así es chicos, no estamos hablando directamente de juegos violentos como Doom, como Mortal Kombat y cosas como así. No, 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 no. Estamos hablando malamente de los videojuegos de Mario, de los videojuegos de Luigi, de los videojuegos de Wario. Sí, esta clase de mierda, aparentemente es súper violenta para los niños. Tenemos que atentar el que no están los niños y los jóvenes tanto tiempo sometido a los apartados electrónico. No porque loro el niño y loro la niña, así está el problema, el Nintendo, para que no loro. Ahí está ahora viendo el Nintendo los niños y ahora juegos violentos que no deben de ser visco por los niños. No porque está loriendo y ya allí va, prenderle el Nintendo para que deje de lorar y también para que yo podía hacer mis cosas. ¿Y qué cosa está viendo el niño? ¿Qué está escuchando? ¿Qué lo está fumando? ¿Quiénes son los que labran este programa, estos contenidos? Son géneros, son muy inteligentes, pero era muy inteligente también el que creó la bomba atómica. Bueno, vamos a ver los estudios de este argumento sobre este videojuego si pueden causar violencia en la vida real. Pero primeramente quiero decir que los juegos de Nintendo no son necesariamente violentas para nada. Porque miren chicos, la clase de juego de Nintendo es como los aromados en varias partes de estaciones en la tele, como Cartoon Network, como Nintendo, esta clase de cosas, ¿verdad? Entonces, existían varias novelas de violencia en todos los contenidos que consumamos. Entonces, es muy importante para decir que la novela de violencia para juegos de Nintendo no son las mismas cosas como violencia de juegos como Doom. Para nada. Entonces, vamos a ver este estudio en contra de este argumento. Aquí tenemos un dato muy curioso directamente de mi país, Estados Unidos. Y parece que tenemos menos violencia a través de muchos años después de los videojuegos. Y parece que tenemos más violencia en el pasado, pero menos violencia en el presente. Y no solo eso, porque tenemos otro estudio directamente de la Universidad de Oxford del Reino Unido. Y prácticamente el estudio ha confirmado que no hay conexiones entre los videojuegos y la violencia. Este estudio fue basado directamente del Reino Unido. Y ya confirmamos que existían más de 2,000 participantes para este estudio. Así que no tengo supuesta para nada que hay varias países en todas las partes del mundo que están replicando nuestras tantas ideas en todas las partes. Porque los Estados Unidos y México somos juntos, somos vecinos. Entonces, lo que están pasando en Estados Unidos está replicando este tipo de cosas para México y vice versa y el resto del planeta. Pero, ¿qué piensan chicos? Dímelo en los comentarios. Y hasta la próxima vez. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!